¿Cuál fue el primer lugar donde fueron vistos Viale y su novio tras la reconciliación? Desde hace varias semanas que Juana Viale se muestra completamente sola dejando a las claras que las cosas con Agustín Goldenorn no pasan por su mejor momento. Sin embargo, ahora se dieron a conocer detalles en los cuales se puede entrever que están dispuestos a dejar atrás las diferencias para encarar la reconciliación. El verano para Juana Viale fue en su mayoría en soledad. Es que durante sus vacaciones partió a Chile recorriendo la Patagonia Argentina solo junto a su perra. Dejando a las claras que el vínculo que mantenía con Agustín Goldenorn. Si bien ella jamás se refirió al asunto, las pruebas estaban a la vista de que ambos decidieron tomarse un tiempo alejados para ver cómo continuar o si la decisión final era ponerle fin a este amorío. Ahora, dejaron entrever que estarían dispuestos a intentarlo una vez más. Sucede que durante su estadía en Punta del Este, la revista Hola los tomó con una cámara a ambos. Tras varias semanas sin mostrarse juntos, Juana Viale y Agustín Goldenorn habrían retomado contacto y volvieron a pasar tiempo en pareja. Sumado a esto, también se los pudo ver juntos en el casamiento de uno de los hijos de Mauricio Filiberti, empresario, que se realizó en José Ignacio. Allí se pudo apreciar que llegaron juntos a la fiesta. Por lo que se podría tratar de una inminente reconciliación. Además, se dio a conocer que para darse esta segunda oportunidad decidieron comenzar bien arriba. Por lo que hicieron un viaje a Brasil. A escondidas y sin dar noticias al respecto. Habrían iniciado esta aventura con el objetivo de resolver los problemas y comenzar de cero. Vale recordar que ambos se encontraban construyendo una casa circular diseñada por el propio Agustín Goldenorn. Justo cuando restaba poco tiempo para iniciar la mudanza, ocurrió este cortocircuito que los mantuvo alejados durante casi dos meses. Ahora, habrá que ver si finalmente la pareja logra recomponer la situación para retomar las cosas con los problemas solucionados. La intención de ambos es esa, por lo que solo queda ponerse de acuerdo en aquellas diferencias que los alejaron.